Las responsabilidades. Y estas responsabilidades también son las funciones de un cajero comercial. Las responsabilidades del personal de caja conlleva varios conceptos, ¿ya? Y vamos a ver a continuación uno por uno. La recaudación diaria. Es responsable un cajero o cajera de resguardar el dinero. Además, documentos, vales, facturas que estén en buen estado. Esos documentos que menciono, vales, recibos de tarjetas de débito, son como dinero en efectivo. Y es que eso tenemos que cuidarlo como si fuera dinero propio. Porque si se nos pierde un vale, si nos pierde un recibo, pues vamos a tener que reponer ese dinero. ¿Y a quién le gusta perder dinero? Pues a nadie. Es responsabilidad del cajero el cuadre de caja, que es objeto de nuestro estudio. Al finalizar la jornada laboral o el turno de un cajero o cajera, se realiza el cuadre de caja. ¿No? Que es, en forma resumida, les voy a hablar ahora, que es contar el dinero recaudado y sacar el reporte de ventas. Si todo está bien, pues haces el cierre normal y entregas todo al inmediato superior. Se trata de hacer lo mismo todos los días. Y cada día puedes ir aprendiendo cómo se hace el cuadre de caja. Más adelante vamos a hablar sobre este cuadre de caja. Además, es responsable de la imagen personal, ¿ya? Nosotros como cajeros somos responsables de nuestra propia imagen, ¿ya? ¿Y qué conlleva la imagen personal? Pues la presencia física, como también cómo nos expresamos, cómo hablamos. Es muy importante que cuidemos nuestras palabras, nuestro lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque de la imagen personal estamos dando que hablar a las demás personas, quieran o no. Aparte, es responsabilidad del cajero el resguardo de productos, ¿no? El personal de cajas debe permanecer atento ante cualquier trato de usurpación, ¿no? A veces entran a nuestra tienda muchas personas con el fin de robarnos mercadería, ¿no? Es por eso que se pueden implantar cámaras o no. Se pueden implantar medidas de seguridad en la ropa o en la mercancía o no. Y es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a todo eso, ¿verdad? Tenemos que estar atentos para que no nos falte mercadería al final. Porque si bien estamos siendo responsables por el dinero recaudado, si vamos a estar solos en una tienda, vamos a ser responsables también de los productos que están ahí, cualquier producto. Gracias. Gracias.